Al fin tenemos el personaje de Zone, al fin ha aparecido su evento de asalto Y hoy vamos a ver las formas más fáciles de farmearlo Hola que tal, se van aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Antes de empezar, agradecer a Daniel Cortés por convertirse en miembro del canal en el nivel más alto Muchísimas gracias por ese apoyo bro Y también agradecer a todos los demás miembros del canal y suscripciones de Twitch En verdad que eso apoya muchísimo, muchísimo el canal y el contenido Primero que nada, mencionar todo lo que dice el evento Primero que nada, el bonus de daño Si usan al Quasar, el cual te lo da la habilidad, harás 6 veces más de daño Y si usas a cualquiera de los siguientes monstruos, vas a hacer 5 veces más de daño Desgraciadamente nada más pusieron el Dragón Nova, entonces nada más son 2 monstruos que pueden hacer más daño Y bueno, todos los demás monstruos de sincronía harán el triple de daño Entonces sí, el chiste es invocar al Quasar con la habilidad Vale, ¿cuáles son las habilidades? Pues bueno, en Turbo Duelo vas a tener la habilidad EX, Carta Mágica de Velocidad, Mente Clara Superior Estos Turbo Duelos aparecen cada 5 duelos, así que es fácil que se te spawnee Y como es esto, como es la habilidad más bien Igual que Turbo Duelo se va añadiendo un poco de contadores Cuando haces sincronía es un más 3, entonces pues sí, hacer sincronías Y la habilidad, ahora sí, dice Retira 4 contadores para jugar un monstruo cantante desde tu deck o tu mano Retira 6 una vez por turno, juega al azar uno de los siguientes monstruos desde fuera del deck Dragón rojo y demonio, dragón de alas negras, básicamente los signers Esto te va a ayudar mucho para poder hacerle más daño El ataque de los monstruos de sincronía que controlas se multiplica por 5 Eso también te va a ayudar muchísimo Y aparte, se puede usar una vez por duelo Si tienes al menos 3 monstruos de sincronía tipo dragón de nivel 7 u 8 Entonces puedes llenar tu campo con la misma habilidad Y tú hacer 1 o 2 sincros Y bueno, dice devuélvelos todos al extra deck Y luego juega un dragón quasar fugaz desde fuera de tu deck Se trata como una invocación por sincronía Y el número máximo de ataques por battle phase son los monstruos devueltos con la habilidad Entonces, a diferencia de lo normal del quasar Aquí va a poder hacer 3 ataques con 3 monstruos Vale, y luego tenemos habilidad especial Take Flight En los turbodolos, Yusei puede usar una habilidad especial para ayudarte Esto es siempre y cuando estés entre 100 y 1000 Ojo, esto es aparte, eh O sea, aparte de la habilidad turbodolos tienes esta habilidad Dice, al principio de tu primer turno juega el dragón de polvo de estrellas Luego añade un sincron fórmula Y un dragón de la estrella fugaz Y un dragón quasar fugaz a tu extra deck Y bueno, recuerden, únicamente con Yusei, eh Vale, y creo que con eso ya estamos Es posible que también saquen el Shooting Quasar Dragon Pero aún no sabemos si sí va a salir en la caja o no va a salir Lo más probable es que sí Pero bueno, vamos a ver los decks entonces Primero que nada, el deck de Yusei Ya que es el mejor que puedes usar Debido a la habilidad extra que le ponen Ya empezar con un Stardust es muy bueno Y especialmente si tienes Camino de la Estrella Fugaz Ya que con tan solo activarlo con un Stardust Ya tienes a tu Shooting Star Dragon Entonces, muy bien Y bueno, el deck se centra en hacer pues precisamente Al Stardust Dragon lo antes posible La habilidad te empieza con el convertidor de basura en el cementerio Pero también si tienes más copias, mucho mejor Porque esta te puede buscar cualquier cantante Tirando al cementerio a otro cantante Entonces casi siempre vas a jugar con Young Synchron Young Synchron lo invocas, se reviva este güey Haces el Synchro 5 Y luego el efecto del Converter cuando se va al cementerio Reviva este güey Ya tienes para hacer Synchro 8 con estos dos Tienes para el Stardust Así de sencillo Entonces, lo ideal es tener varias copias de estos dos güeyes Pero en todo caso también tenemos Afinación Que puede buscar cualquier cantante Y también tenemos el Guerrero que regresa vivo El cual puede recuperar precisamente el Convertidor del cementerio O también ahora ya tenemos refuerzos del ejército Los cuales estos dos güeyes precisamente son guerreros Así que perfecto Todo lo demás es más bien para poder activar el efecto del Shooting Star Lo malo es que ahorita nada más va a ser un por tres Entonces no es tan wow Pero ok, si puede hacer algo Y aparte tenemos varias cartas para potenciarlo Como Mega Morpho Como Poder del Guardián Y también Garra de Germos Para que pueda atacar dos veces Si o si Cualquier monstruo a sincronía Y aparte hacer daño de penetración Entonces si, usen este deck Y si están en Turbo Duelos Pues ya les va a regalar un Synchro Ustedes hacen otro Synchro Y luego la habilidad La habilidad Turbo Duelos Te pone un tercer Synchro Y ya con eso Luego ya tienes para hacer tu Quasar Dragon Entonces va a ser muy sencillo sacar Vale, nos pasamos al siguiente deck El segundo deck Que fácilmente va a poder sacar al Quasar Los TGs Por supuesto como ya vimos Solamente con la habilidad Turbo Duelos Podríamos hacerlo Pero bueno, en caso de que salga Este deck va a ser El mejor para sacar al Quasar Sin la necesidad de una habilidad Entonces por eso dejamos el espacio vacío Para el Quasar Para poderlo meter Y bueno, aquí lo más importante Es la hélice Que desgraciadamente yo no tengo ninguna copia Pero sí, entre más de estas tengas Mucho mejor Y ya con esto Podemos hacer un Synchro 5 Usando al Raptor Aquí lo bueno es que tenemos Una carta para poder buscar Entonces perfecto Es fácil sacar a este Y en todo caso Tenemos también otras formas De hacer Synchro 5 Pero obviamente no son Tan buenas que digamos ¿Por qué? Porque nada más te van a sacar Un solo Synchro Miren, estoy con hélice Ya te puede sacar Dos Synchros en un turno Entonces sacas primero a este Para recuperar la hélice Hélice se invoca Gracias al efecto del Synchro Y ya con eso Puedes revivir un monstruo Revive al mismo way Y ahora sí Haces tu segundo Synchro 5 Y debido a la habilidad Déjame ponerle la habilidad La habilidad te permite Cuando haces dos sincronías Poner una Libélula Y la Libélula es de nivel 2 Entonces ya tendrías 5, 5 y 2, 12 El Shooting Quasar Dragon Ya puede salir Por supuesto Si nada más estamos usando La habilidad de Turbo Duelos Únicamente lo vamos a poder hacer Si retiramos 10 contadores Con 3 monstruos Synchros en campo De todas maneras El hecho de que pongan A la Libélula Con la habilidad Pues ya te da un Synchro extra Y bueno También mencionar Que si sale el Quasar En la siguiente caja Pues ahora sí Ya este deck Ya no dependería De la habilidad de Turbo Duelos Ya lo puedes usar En cualquier momento Y listo Las demás cartas Están igual para rellenar Simplemente son cartas Para poderte bustear Y el último deck Es el deck clásico De monstruos Pequeños Que se pueden ir aumentando Su ataque Y que obviamente Queremos que ataquen Varias veces Con esta cosa Pero desgraciadamente Ya no es tan bueno Este deck Entonces es el último Que recomiendo Ya que no es consistente Antes asegurando Una carta de trampa Y una carta de magia Pues sí Ahora sí Ya era muy posible Tener esto Y aparte Un monstruo también asegurado Pues sí Podrías hacer todo el combo De jalón Pero bueno Estos cada vez que atacan Se aumentan 1000 de ataque Entonces Son muy buenos Y con este Pueden atacar 3 veces Ya tendrían 3000 Y obviamente Con poder del guardián Mega morfo Lo que quieras poner tú Van a poder seguir Aumentando su ataque Aún más Pero bueno Esos son los decks Que les recomiendo Para poder farmear El evento Díganme en los comentarios Cuáles van a usar ustedes Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejarle like Si les gustó Recuerden compartirlo Con sus amigos Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!